Presidenta, con su permiso, Mesa Directiva Público, que nos acompaña, externar el más profundo de los reconocimientos y agradecimientos al nombre de esta decimoquinta legislatura, a los compañeros Emiliano Ramos, José Esquivel Vargas, al compañero Carlos Mario Villanueva, a la compañera Laura Beristay, a la compañera Leslie Hendricks, al compañero Raimundo Kim, que en este momento han solicitado licencia a esta soberanía para encarar proyectos que seguro estoy, van a ser exitosos. Y como hace un momento tuve la oportunidad de compartir con ustedes este agradecimiento y reflexión, siéntanse orgullosos los once diputados que hoy han solicitado licencia porque se van con la cara muy en alto de haber hecho lo mejor que estuvo a su alcance por este estado de Quintana Roo, sin un interés más que le vaya bien a Quintana Roo. Tuvieron la gran oportunidad de ser parte de esta decimoquinta legislatura y eso va a quedar en la historia de este Congreso. Ese Congreso que por vez primera abrió de par en par sus puertas, abrió su debate y abrió, se abrió a la participación ciudadana como nunca antes se había hecho. Y ustedes aprobaron diversas reformas legales, constitucionales, que han empoderado a los quintanarroenses, que han logrado hacer justicia y que están desarrollando a Quintana Roo en un nuevo sendero de libertad, de justicia, de combate a la impunidad. Por eso creo que se deben sentir totalmente orgullosos, porque además lo que van a hacer es simple y sencillamente ejercer el derecho ciudadano de votar y ser votados. Ese es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y no hay nada más ético ni más moral que hacer lo que la ley les da derecho a hacer. Y eso es lo que ustedes hoy están decidiendo. han cumplido con el mandato popular haciendo bien las cosas en el Congreso y van con la frente en alto a buscar nuevas responsabilidades. Ese es el derecho a votar y ser votado. Y tienen el reconocimiento de toda esta legislatura y estoy seguro también de los quintanarroenses que siguen día a día y están pendientes de lo que hace este Congreso. Por eso, el mayor de los éxitos para todos ustedes. Por aquí, en broma, decíamos, no los queremos volver a ver, por lo menos no de diputados locales, es decir, que tengan éxito en sus proyectos. Un aplauso, yo creo que se lo merecen todos ustedes. Y pues dar la bienvenida en este decimoquinta legislatura al compañero hoy ya diputado en funciones Mario Baeza, a la compañera Yamina Rosada, y a la compañera Gaby Payárez. Muy bienvenidos. Se van a integrar, se han ya integrado a una legislatura que es rica en inclusión, a una legislatura que es rica en producción, es decir, en leyes, en acuerdos, en modificaciones, en reformas. Una legislatura que es rica en solidaridad entre sus integrantes y que a partir de este momento sé que van a poner manos a la obra, van a trabajar, déjenos consentirlos, van a aprender de nosotros como nosotros vamos a aprender de ustedes. Y a ustedes sí los queremos ver el resto de la legislatura con nosotros. Muchas gracias, muy bienvenidos. Sean ustedes nuevos diputadas y diputado. Muchas felicidades. Es cuanto, Presidenta.